En Guayaquil se vive la fiesta del fútbol entre barras. Hasta el aeropuerto José Joaquín Dolmedo decenas de brasileños llegaron en vuelos comerciales con toda la adrenalina propia de este evento deportivo, el más importante del continente. Nosotros somos 15 amigos juntos, todos de Brasil, pero esperamos más otros conocidos. ¿Hasta cuándo se quedan? Hasta el día 30, un día después del juego. Algunos extranjeros llegaron la semana pasada y hoy fueron a la terminal a esperar a sus compatriotas. No faltaron las lágrimas de emoción de quienes comparten la pasión por un equipo. ¿Cuántos vienen? Más de mil amigos, sí. ¿Se han organizado mil amigos? Sí, de Río de Janeiro. Nosotros vamos a dominar Guayaquil. ¿Van a recorrer Guayaquil? Sí, 3 a 0, 3 a 0 la final. ¿Qué gana? Flamengo, 3 a 0. Fácil, fácil, muy fácil. Bienvenido. Muchas gracias. Aquí en el aeropuerto la autoridad mencionó que desde el jueves 27 de octubre hasta el 1 de noviembre habrán restricciones. Es decir, que por cada viajero solo podrá ingresar un acompañante durante esos días. Las aerolíneas nos han manifestado que ya no tienen espacios. Desde el día jueves ya no existen espacios disponibles. Él es el gerente de la terminal aeroportuaria de Guayaquil. Agrega que han confirmado 100 vuelos entre privados y charters, por lo que se habilitó una plataforma con capacidad para 50 aviones extra. La dirección de avión civil tiene previsto que los aeropuertos de Salinas, Manta y Cuenca y Latacunga sean aeropuertos alternos a los cuales podría irse alguna aeronave a pernoctar en esos aeropuertos. Así empezaron a llegar los brasileños a Guayaquil, trayendo su alegría, cultura y pasión por el juego bonito y la zamba.